No me negué ni al mal rencor de la llovizna que se escapa de los ojos palomas negras que al final de la neblina desparraman sus hoyosos Cada pregón de ayer vuelve a pedazos trae su voz con tierra Durmientes con carbón fiero quebracho duele la luna en los huesos que explican mi espalda que se sostiene ante la voz Apenas libre de soltarme en la resaca que me anuda a los silencios revuelvo el páramo engrasado de mis manos pa' tocar cada recuerdo Dulce rencor de luz que se me escapa trae su piel con púas raspando el lagrimal dulce zarpazo tira la luna del pecho que explica mi carne estremecida por tu voz por las ranuras de un sedal que arde en la sombra se destiñó la claridad de un ruiseñor que hiló tu voz en la niebla No me negué ni el mal rencor de la llovizna que se escapa de los ojos palomas negras que al final de la neblina desparraman sus sollozos Dulce rencor de luz que se me escapa trae su piel con púas raspando el lagrimal dulce zarpazo tira la luna del pecho que explica mi carne estremecida por tu voz por las ranuras de un sedal que arde en la sombra se destiñó la claridad de un ruiseñor que hiló tu voz en la niebla de un ruiseñor Gracias.